Nada que contar Solo queda mi silencio Nada que decir Tus ojos se me clavan desgarrando mis palabras Solo mi canción Voz amarga, voz esclava Y volver a soñar Que mi grito despierte tus recuerdos de nostalgia Aunque creas en días disfrazados de alegría No recuerdas que la noche envolvía las heridas No pienses que tu vida seguirá siendo vacía Porque sabes que sola jamás serás feliz Vuelve a sentir esa brisa Que desprende mis ojos Que tus manos hablen por ti desde tu soledad Vuelve a saber de nuestro tiempo asoleado Vuelve a saber de mí No sabes qué hacer Mi presencia te atormenta Y ha salido el sol Su fuego te quema lastimando el corazón Nada por vivir No se aguantan mis sonidos Nada por sentir Si me escuchas sabrás por qué has de vivir Aunque creas en días disfrazados de alegría No recuerdas que la noche envolvía las heridas No pienses que tu vida seguirá siendo vacía Porque sabes que sola jamás serás feliz Vuelve a sentir esa brisa Que desprende mis ojos Que tus manos hablen por ti desde tu soledad Vuelve a saber de nuestro tiempo asoleado Vuelve a saber de mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!